Bien, decíamos que, decía la nota que Filmus busca adhesiones. ¿Y las adhesiones por dónde vendrán, Luis? Porque acuerdos políticos con partidos hasta el momento no hay. Yo creo que, bueno, las adhesiones, yo creo que está pensando también en movimientos sociales, y ese tipo de sectores, más la base electoral de algunos partidos, como puede ser el Proyecto Sur. Pero yo creo que es importante el debate que se ha generado alrededor si Filmus debe presentarse o no al balotaje. Sobre todo porque desde sectores de la oposición, de distintos sectores de la oposición, han planteado que lo mejor sería que no se presente. Por la diferencia de votos que hubo entre Macri y Filmus. Lo llamativo es que estos sectores, por lo general, así como ahora plantean que Filmus no debería presentarse, al mismo tiempo son críticos a nivel nacional de la constitución que plantea otras relaciones de juego. Uno tendría que pensar que lo más democrático en democracia es cumplir con las reglas de juego y no aprovechar la ley según la conveniencia. En este caso, las reglas de juego consensuadas en la constitución de la ciudad estipulan que haya una segunda vuelta. Y la segunda vuelta está pensada en todos los casos, para que no haya gobiernos con poca legitimidad, que a lo mejor llegan al poder político con un 20, 22, 23% como primera minoría y con mucha debilidad después en el momento de hacer ejercicio de ese poder de gobierno. La idea de la segunda fuerza está para impedir esa situación. Y además, el kirchnerismo tiene un antecedente poco democrático que lo sufrió en carnet propia Néstor Kirchner cuando Carlos Menem, que había ganado la primera vuelta en el 2003, se bajó y se presentó justamente con la idea de hacer que Kirchner llegara debilitado al gobierno. Entonces, en este caso, Firmos no está en ese lugar. Él tendría hasta más argumentos para no participar en ese sentido. Pero yo creo que cuando uno hace eso, después no tiene argumentos tampoco para criticar al otro. Entonces, yo creo que lo más democrático, uno tiende a pensar, que lo más democrático en esa situación es que se presente y además con la posibilidad de recuperar esa brecha, aunque sea tan amplia. Lo que planteas es que muchas veces, a veces la política no es tan ventajosa como por lo que es para la democracia. Lo que combina la democracia no combina un partido a veces. Y la política a veces tercia para su lado más que para las leyes. En este caso, yo creo que además existe la posibilidad de revertir esa situación, aunque sea muy difícil. De todas maneras, yo creo que tiene más para ganar que para perder, porque eso lo ha dicho Filmus recién, lo estaba diciendo en la Cámara. El Frente para la Victoria salió como segunda fuerza en la capital. Obtuvo más votos que en el mejor momento. Ha sido la mejor elección que ha hecho históricamente. Y en la proyección a nivel nacional, sale ganando por una cuestión. Yo por eso, que es que los votos de Macri no tienen un candidato a nivel de la presidencia. En cambio, los votos del Frente para la Victoria sí. En ese sentido tienen una expresión a nivel nacional más homogénea. En cambio, los votos de Macri han salido, distintos sectores de la oposición, que tuvieron muy pocos votos en la capital, han salido a disputárselos para las elecciones de octubre. Gracias Luis. No, gracias a vos. Gracias.